¿Te gusta cocinar y quieres sacar buenas fotos de tus platos? Hoy vamos a aprender 5 tips para mejorar tus fotos de gastronomía. ¡Bien! ¡Sí! ¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy muy animada porque no estoy grabando sola, sino que con mi amiga Kat. ¡Hola a todos! Ella también tiene un blog de cocina con recetas deliciosas. Os dejo el link abajo para que podáis echar un vistazo. Y también acaba de lanzar su proyecto de fotografía gastronómica. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y también lo podéis ver en la cajita de la descripción. Y en este video Kat nos va a enseñar, os va a enseñar, cómo mejorar vuestras fotografías gastronómicas. Porque bueno, creo que hoy en día es lo más fotografiado. Todas las redes sociales están llenas de fotos de comida. Y hay que saber sacar buenas fotos. Es verdad. ¡No, no! ¡Otra más! ¡Sí, verdad! ¿Y qué vamos a fotografiar hoy? Bueno, hoy preparamos un hummus envasado en lentejas rojas con cúrcuma y bien con mucha especia. Así que eso lo vamos a usar como plato principal. ¡Guay, súper! ¡Es lo ideal! Y antes de comenzar, recordaros de estar suscritos al canal, de ceder las notificaciones para estar atentos a cada nuevo video. Y si lo hayáis hecho, ¡vamos a comenzar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, consejo número uno, buscar referentes. Buscar en Instagram, en Pinterest, que a mí me gusta muchísimo. Yo dije ya, voy a preparar un hummus. Entonces puse simplemente hummus y empezar a ver muchas, muchas fotos. Ahí vas viendo que te ocurren qué fondos podrías utilizar, qué props, etc. Así que es muy, muy bueno guardar todo eso y echarle un vistazo antes de preparar la fotografía. Muy bien. Número dos, la luz. Que para mí es lo más, más importante en fotografía gastronómica. A mí me encanta usar luz natural y tengo la suerte de poder tener una gran ventana donde me entra mucha luz durante la mañana hasta como a las 3 de la tarde. Así que busquen primero un rincón en su casa donde tengan buena luz. Ojalá que no llegue directamente porque no queremos que se nos queme la foto después con la luz de sol, pero sí que llegue buena luz para poder manejarla. Ahí yo uso un reflector que hace que... Un reflector como este, que me ayuda a rebotar la luz, entonces es súper útil, son muy económicos, se pueden ponerlo así. ¿Cuánto cuesta uno? Bueno, yo creo como máximo 20 euros en un marco, así que súper bien. Lo principal entonces es buscar un lugar con luz, idealmente tener un reflector o si no, una cartulina blanca. Vale. Funciona muy bien también, así que eso sí que sale económico. Tercero, props. La gente se complica porque dice, bueno, yo no tengo a lo mejor dinero para comprar muchos props o tener muchos platos diferentes, no sé. Yo lo que uso siempre que hago, preparo una receta, dejo un poco de los ingredientes aparte. Por ejemplo, ahora que preparé el hummus con un poco de cilantro, entonces dejé algunas hojas de cilantro, dejé un poco las lentejas rojas que las vamos a ocupar también en la foto. Después funciona muy bien para montar el plato con esas cosas alrededor. Eso es lo primero, después fondos, que la verdad, yo he ido coleccionando de distintos lugares que encuentro por la calle. Aquí para esa versión está muy bien porque la gente tira muchas cosas y pueden ser útiles. Pueden ser muy útiles, sí, hay que salir el día que tiran toda la gente y estar ahí buscando y a veces uno encuentra muy buenos tesoros. Y lo tercero, ¿cómo se dice esto? Paño. Paño. Yo le digo paño, pero yo no puede decir. Bueno, cepilletas, paños, estos que también los he encontrado a veces en tiendas donde tienen restos a veces de tela. Sí, sí. Y compro ahí algunos o servilletas grandes, etc. Eso sí tengo de varios colores, entonces así, dependiendo del plato, voy utilizando diferente. Cuarto, buscar distintos puntos de vista. Cuando ya tenemos montado el plato, yo lo que hago siempre es poner una silla al lado, subirme, sacar fotos desde arriba, luego bajarme, sacar fotos desde diferentes perspectivas. Desde un lado, después cambiando un poco los props de la foto. Sería casi como modelo de manos, como van a ver en algunas fotos que quedan muy muy bien. Yo también me pesaba antes porque sacaba como muchas fotos, pero casi todas eran parecidas. Y luego como que no te sirven. No te sirven mucho, claro. Pero si usas ángulos diferentes, pues... Puedes ir golpeando a publicarla y parece como algo totalmente nuevo. Eso, siempre busquen diferentes perspectivas, por lo menos unas cuatro. Yo siempre salgo cuatro fotos totalmente diferentes como para poder tener material. Y quinto, la edición. Súper, súper importante. Hay diferentes programas de edición. A mí me gusta especialmente ocupar Lightroom. Yo también lo uso. Sí, está muy bien porque es fácil de usar y rápido y funciona muy bien. Son simplemente algunos ajustes de luz, de contraste, de saturación, pequeños ajustes, recortes a veces que te van a hacer que la foto cambie y se vea muy muy bonita. Vamos a recopilar. Primero era la luz. Sí, de hecho. Mira, mira, también tenemos aquí esta cosa más linda. Que se nos está comiendo el pumas que preparamos. Así que... ¡Ay! Así que vamos a recopilar. Primero, buscar algo diferente, alguna inspiración por ahí en las redes sociales. Lo segundo es la luz natural, que es muy importante. O si no tenéis luz natural, pues usar algún artificial, pero que quede bien. Lo tercero serían los props, los utensilios que utilizáis para que la foto salga más bonita. Número cuarto es buscar diferentes ángulos para sacar más fotos diferentes. Y el tip número cinco es el de edición, bueno, para que la foto salga aún más bonita y aún más atractiva. Pongadme en los comentarios si os han parecido únicamente el consejo, si os gusta sacar fotos de comida. Y si os vais a aplicar, vais a necesitar mucha práctica, ¿verdad? Mucha práctica. Así que práctica, pero así lo van a mejorar mucho a su foto. Así que... ¡Animo! Y lo bueno realmente de sacar fotos de comida es lo que luego lo puedes probar. ¿Alguien aquí también quiere probar? Ajá, alguien está mirando aquí con ganas. Sí que está bueno. Muy bueno. Cuando salga el Ivo, tendréis que verlo. Porque va a hablar muchas, muchas recetas así fáciles, rápidas y también saludables. Ajá, así es, así es. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Adiós! Eres un hambriento. Ya comiste la mitad de este plato. ¡Es grande! ¡S grande! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.